En el marco del desarrollo de las operaciones de prevención, lideradas en el nuevo modelo de vigilancia comunitaria enfocada a territorios y a nuestras personas, vamos a dar el reporte de un caso de relevancia presentado en el municipio de Tami. Precisamente el día de llanero, cuando estábamos celebrando nuestras festividades, se logró la captura de cuatro sujetos, los cuales se movilizaban en una camioneta tipo Hilux, Toyota Hilux. En el momento que se encontraba realizando una patrulla de la Dirección de Tránsito y Transporte de nuestros grupos unidos de la Selección de Tránsito y Transporte de nuestra Policía Nacional a la salida del municipio de Tami, se encontraban realizando un puesto de control. Esta camioneta observa a los policiales e inmediatamente emprende la oída. A la reacción policial en la persecución, posteriormente se dejan dos sujetos de la camioneta y emprenden disparos o arremeten con disparos hacia la integridad de nuestros policiales. Estos policiales reaccionan logrando la captura de cuatro ciudadanos. Logrando también la incautación del siguiente material. 300 cartuchos calibre 5.56 para fusil. 29 cartuchos calibre 9 milímetros para pistola. 9 gran... perdón, 6 granadas de fragmentación. 6 proveedores para fusil. También se logra la inmovilización de la camioneta, al igual se incauta un fusil M4, se incauta una pistola, un celular y dos radios boquitoqui, que era lo que se comunicaban con los diferentes grupos para alertar la presencia de los policiales. Es importante resaltar esta captura, teniendo en cuenta que varios de estos sujetos son, o estos grupos son los encargados de alterar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en los municipios de Saravena, Tame y Fortulo, en todo nuestro monte llanero, afectando el normal desarrollo de nuestras actividades del pueblo araucano. ¿Perdón, a qué grupo del margen del país pertenece? Bueno, la primera hipótesis señala al frente décimo de las FARC, que se encontraban por esta zona. ¿Cuál es el objetivo de estos hombres que estaban ingresando al municipio de Tame? Ellos pretendían pasar al municipio de Tame, efectivamente, y el objetivo de este frente es obviamente aterrizar a la población araucana, lo cual es obviamente nuestras autoridades, de encabeza de nuestro gobernador y de nuestros alcaldes, liderados y acompañados de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional, estamos para garantizar el normal desarrollo de nuestras actividades para nuestra población, para nuestro departamento. ¿Ya fueron judicializados? En este momento están en proceso de judicialización, efectivamente fueron legalizadas las capturas de estas cuatro personas y ya están puestas a disposición de buen recaude. Coronel, en las últimas horas se ha hablado del hallazgo de unos cuerpos en Sabanas de Arauca, concretamente en el Rosario, ¿qué información oficial tienen las autoridades? Son dos personas que se movilizaban en una motocicleta, fueron ultimados con impacto de arma de fuego, ya en este momento están siendo plenamente identificados por CTI y Fiscalía, corresponden a los nombres de Brian Castañeda, nacionalidad colombiana, el cual tiene unos antecedentes por tráfico y extorsión, pero ya fueron archivados, pero tenía unos antecedentes, y el señor José Gregorio, nacionalidad extranjera. Estamos en el proceso investigativo para verificar cuál era la actividad que estas personas realizaban en este sector de Arauca Capital. ¡Gracias!